Chile sigue siendo un país machista, Latinoamérica lo es. Yo no quiero que ninguna mujer en Chile tenga que abortar. Yo estoy seguro que, por ejemplo, esta ley de aborto, si fuera aplicable a los hombres, ya no sería ley. Yo creo que estamos hablando de un derecho. El aborto es un derecho. En Chile todos los espacios de poder están cercados por la cultura machista. Es raro que una mujer pública reconozca que no quiere tener hijos. ¿Por qué la han hecho callar? Creo que porque yo digo verdades que a la sociedad le gusta ocultar.